El día de hoy vamos a desarrollar una actividad de lenguaje y comunicación y vas a tener la oportunidad de realizar una actividad que posiblemente te puede gustar o a lo mejor te cuesta trabajo. Fíjate muy bien, vas a cantar, vas a reunirte con tu familia y vas a investigar una canción tradicional, pop o la canción que tú elijas. Explora los diferentes ritmos, los diferentes tipos de música y elige la que más te guste para poder cantar en familia. Está bien fácil y está súper divertida. Mira, aquí te voy a invitar a que, ¿por qué no? Caracterízate con la ropa de ese cantante que tú estás eligiendo para poder expresarte. Puedes utilizar un lápiz o unas burbujas, los que vienen en tubito. Fabrica tu micrófono y disfruta y exprésate cantando. Esa canción que tanto te llamó la atención para poder realizar tu actividad de lenguaje y comunicación. El día de hoy se trata de compartir aquellas tradiciones orales que son familiares, es decir, cantos populares. Puede ser una canción de moda, puede ser una canción infantil, una canción tradicional, alguna canción que te cantaba tu mamá cuando eras bebé, ¿sí? ¿Hay alguna favorita? Estoy segurísima que sí. Así que comparte tu evidencia para poder escucharte y disfrutar junto contigo aquello que más te gusta. Lenguaje y comunicación nos permite expresarnos también a través de nuestra voz, a través de nuestras palabras. Cantar es una gran opción para poder comunicar aquello que más nos gusta, aquello que estamos sintiendo día con día. Canta, ríe, sueña, baila, disfruta, está en tus manos cada día de tu vida. Cuídate muchísimo, te mando todo mi cariño y muchos, muchos besitos. Nos vemos en la siguiente actividad.